Who's Black? The King Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, y dame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción, cuando se muere una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París, by Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, te lo bailes Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Vengo a llorar Y le gusta mi bachata, mi hijita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana insuficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo, nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Y el nueve es el anillo, una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, it's all on my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love We'll find out Subtitulado por Jnkoil Gracias.